Hola a todos, soy José Adrián Duranzolano, soy de Ecuador Voy a comentar el video de Bolívar Tello y Brian Pizarro Primero, Bolívar, con Bolívar me acuerdo cuando dijo que le gusta frisbee Porque también cuando vine a San Morano, comencé a jugar frisbee Y también él, porque estamos en la misma clase Entonces, todos los días que podemos ir, vamos en la mañana para jugar frisbee Y nos gustó, empezamos a jugar aquí y ahora jugamos muy bien También, cuando dijo que los primeros días que estaba aquí en San Morano Él dijo que no le gustó ir a trabajar, también yo, no le gustó Porque nunca he trabajado en mi vida Así que cuando tenía que ir a trabajar en el primer año, no le gustó Pero también como él, ahora me gusta y me acuerdo con él Y con Brian, me acuerdo cuando dijo que le gusta frisbee Porque también me gusta, me encanta Y también como él, voy a frisbee con mi familia Por ejemplo, en el océano y cosas así Y también, cuando habló de ganar, ganar lo que puedas Y me acuerdo con él, porque como dijo, en el negocio, no puedes confiar en nadie Porque todos quieren ganar dinero, no le gustan las personas Así que en mi punto de vista, como él, ganar lo que puedas Cuando lo miras en la vida real Así que eso es mi comentario Por mí, por Brian y Bolívar Tengan una buena noche a todos ¡Gracias por ver el video!